Juan Antonio. ¿Qué tal, Mariano? Juan Antonio Caballero, estamos nada más y nada menos que en la Rivaría de los Pedroches. ¿Qué tal? Me alegro. Mucho agradecerte. Bueno, yo lo que voy a hacer es una cosa que te he avisado que iba a hacer, que es darte la mano e invitarte a una rondita. ¿Te parece? Gracias. Esto no es algo mío, sino que me lo enseñó Antonio Ortega, mi amigo Antonio Ortega, exsecretario general, que te lo decía, del Partido Socialista Andaluz, el Partido Andalucista, y que me enseñó esto, que es mucho mejor cosa, es recuperar el contacto, macho, aunque sea con las precauciones que hay que hacer. Pues la verdad que sí. Un placer y nada, y bienvenido a nuestra cooperativa, a Olivarera de los Pedroches. Vamos a hablar de cochinos. Ah, no, claro, hablaremos de aceite, ¿no? Hablaremos de aceite, de la otra grasa, de la otra grasa vegetal, ¿no? Conoce, sabe y cuenta las cosas muy bien. A mí me ha encantado porque hemos tenido casi una hora de charla previa para conocer bien la olivarera y les va a encantar. No se me vayan, vamos a empezar aquí, ¿te parece? Perfecto. Vengan con nosotros, síganos, síganos, vamos a ello. Pues aquí estamos. Nos hemos separado en distancia de seguridad y estamos con Juan Antonio Caballero, que es el director o presidente, presidente de la cooperativa OLIPE, olivarera de los Pedroches. Esto es como lo de Pumas, que lo contaba yo antes. Puerta, Mariano, es así. Entonces, que es la mejor manera, es la que mejor expresa y la que tiene la mejor forma en todos estos temas de empresa. Entonces, sois una cooperativa que me ha hecho en el año 57, me decías. Correcto. Y nos vas a hablar de oliva, de cooperativa, del concepto de la cooperativa más antigua de España, supongo, en el tema, o una de las más antiguas. En temas de ecológicos, sí, fuimos pioneros. Cuenta lo que tú quieras. Cuento. El programa es tuyo. No, hombre, agradecido. Ah, bueno, voy a contar una cosa. Esto es un programa de Finanzas and Golf, recuérdelo, que se me ha mirado. Bueno, todo tiene su historia y después te comentaré la relación que podemos tener con el Golf. Venga. Y demás. Porque todo está ligado. Todo está ligado. No hay casualidad, hay causalidades. Exacto. Entonces, bueno, sí, nosotros somos una cooperativa en aquellos años, lo que son los principios de los 60, digamos que hubo una labor de aglutinación de cooperativa, casi todas las cooperativas tenemos las mismas edades, y ese movimiento cooperativo hizo que también aquí a Los Pedroches se desarrollase este concepto de unir a los agricultores para hacer esa actividad que es lo que es la elaboración del aceite. A lo largo de todos estos años, obviamente, ha habido muchas evoluciones, se han modernizado lo que son las industrias y después también se han llegado a otros hitos, que fueron también, creo que, trascendentales y que nos marcan hoy mucho el paso. Uno fue, como hablábamos, lo que es la producción ecológica. Pero, para entender lo que es la olivarera Ospedero 8, nuestra cooperativa, habría que entender de dónde vienen lo que son nuestros olivares. No nos podemos llevar a lo que es al olivar, un olivar de sierra, en plena sierra morena, con unas fuertes pendientes, con unas dificultades tremendas de mano de obra. Claro, complicadísimo. Complicadísimo lo que es la mecanización, entonces todo en mano de obra. Es casi lo que es la recolección, prácticamente manual, con vibradoras manuales, pero un trabajo muy fuerte. Y con vareo, yo he visto. Con vareo, con redes, sí. O sea, estamos hablando de dependientes de un 70%. Yo fíjate. Aquí decimos que las culebras se caen de espalda. Entonces, pues bueno, incluso lo que es la maquinaria solamente son tractores de orugas, los cadenas. Un tractor, digamos, de los normales no entra. Y en muchos sitios todavía entran lo que es los mulos. O sea, necesitamos lo que es tracción animal, porque es que ni los tractores pueden entrar. Hay además parajes que son preciosos de la zona del Quebrantamula, Peñe-Infierno. O sea, son un paraje que digamos que... Vaya nombre, ¿cómo será? Por eso. Por eso. Quebrantamula, ¿cómo será el sitio? Sí, era bonito porque los antiguos guañanes se picaban. O sea, las competiciones eran a ver quién entraba con esos mulos en esas umbrías también tan empinadas. Y un poco eso es lo que nos lleva a esta sierra, que un poquito está a la esencia de lo que nos caracteriza. Un ambiente ecológico, o sea, entre una sierra morena, una biodiversidad impresionante, un concepto ambiental muy potente, que en el año 95 supimos llevarlo. En el 92 salió el reglamento de la Unión Europea de Producción Ecológica y ya empezamos a mover los pasos aquí. Y en el 95 fuimos de las cooperativas pioneras, junto con Génard en Jaén, de que nos incorporamos a la producción ecológica. En el 95, fíjate, de lo que hablamos. Sí, en el 98 ya teníamos lo que era nuestra marca Orivalle, que salió al mercado. Y todo lo que eso ha llevado también a esa peculiaridad de nuestra cooperativa. Obviamente un compromiso con el medio ambiente, con nuestras familias, con nuestro territorio, y que es fundamental, ¿no? O sea, de cómo llevar esta calidad desde el origen a lo que son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque lo que nosotros vendemos, lo que comercializamos, es una garantía de origen que es de nuestros socios de esta zona, ¿no? O sea, ese compromiso no solamente va a nuestros agricultores, sino que también a nuestros consumidores. Consumidores que muchas veces son clientes y amigos, ¿no? Concepto de cooperativa, una empresa social, no es pública, pero es social. Y eso también nos lleva a que hay que tener muy claro de quién es esto. Esto es de 800 familias. Claro, claro. Entonces, pues digamos que también nos tenemos que deber a ellos, cada uno con sus sensibilidades, pero tenemos que, digamos, aglutinar toda esa fuerza y canalizarla, ¿no? Obviamente familia, esfuerzo de lo que es del lugar donde se desarrolla, el respeto al medio ambiente y el respeto hacia un terreno que es muy frágil por las fuentes fuertes pendientes, pero que lo que lo mantenemos, de hecho hay estudios, es que son cosas ejemplares, ¿no? Todo el manejo que se hace dentro de agricultura ecológica, nosotros perdemos menos suelo que lo que son en campiña, en llano. O sea, en campiña, en llano, cuando dejan el terreno desnudo, cuando dices, es que está limpio, no, no está limpio, está desnudo, no de hierba, ¿no? Pero eso provoca muchísima más erosión por el problema de acumulación de terreno, de arena en los ríos. Aquí no, aquí con el tema de la biodiversidad, con el mantenimiento de la hierba, con el uso también de pastoreo para ese control, hace de que conservemos ese respeto al entorno, ¿no? Que es base nuestra. Y al final, pues somos los pedroches, ¿no? Una zona peculiar, preciosa, en Sierra Morena, cordobesa, donde tenemos dehesa, donde el rey es el ibérico. Claro, claro. Pero que también tenemos la... Y la oliva. Y un aceite de calidad, de una variedad picual, con un concepto medioambiental precioso y buenísimo, ¿no? Y después, pues bueno, sí, tengo más cosas que enseñaros, porque claro, el concepto de ecológico, cuando empezamos en el 95, también nos marca otra, una peculiaridad, que es vender con nuestra propia marca, digamos que también los clientes vienen aquí, y también reforzarnos con ese concepto medioambiental. No solamente tenemos un concepto de sierra, sino que también lo hacemos aquí en fábrica. O sea, utilizamos lo que es el hueso para biomasa, tenemos una planta solar fotovoltaica para compensación de lo que es el balance energético, hicimos nuestra planta de compostaje, que fuimos pioneros también, con lo que es el subproducto de la almazara, que se consideraba como residuo, y nosotros, de los estudios que hicimos nosotros en el 2004, con la Universidad de Córdoba, ya se nos consideraba como subproducto. Varía muchísimo, o sea, cómo podemos utilizarlo para hacer un abono orgánico que vuelve a los olivos, ¿no? Claro, claro, genial. Y eso es lo bonito porque es el concepto de que la agricultura ecológica, así al respecto, lo hacemos, ¿no? O sea, estábamos cogiendo un subproducto que se vendía, que se llevaba afuera, para meterle fuego, pero claro, nosotros pensábamos que era una oportunidad muy buena de reciclarlo, de cerrar el ciclo de nutrientes. Y efectivamente, nosotros del olivar lo que cogemos es la aceituna, el aceite, extraemos el aceite, y el aceite va a los mercados, que ya hablaremos de ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con los quesos donde está la pulpa, donde están los nutrientes, donde está el nitrógeno, el fósforo y el potasio? ¿Ahí? Ahí. Y con un proceso de fermentación, que es una fermentación natural, que es un compost, pues se lo devolvemos de nuevo a los olivos. Claro, genial. Al final le estamos trayendo el aceite, que es aire y agua. El aceite en su componente son dobles, triples enlaces de carbono, hidrógeno y oxígeno. El aceite es agua y aire con el arte que le da la fábrica del aceite, del olivo. Pero los demás nutrientes los tenemos que recomponer, y eso es lo que intentamos hacer. En vez de echarlos aparte, los sacas de la propia oliva. Si no se metería en fuego. Entonces, antes de, digamos, de valorizarlo como fuego, nosotros lo valorizamos como abono orgánico y que vuelva su olivo. Es genial el concepto. Sí, y la verdad es que nos está dando mucha alegría porque es un producto muy bueno, con una calidad tremenda. Y después también estamos desarrollando otro tipo de producto porque siempre estamos pensando que el proyecto Oliva, un proyecto del Programa Nacional de Investigación, del Grupo Operativo, es que lo que intentamos es que con el hueso de la aceituna, que también se aproveche para alargar el ciclo de vida. O sea, ahora mismo obtenemos el hueso, se utiliza en caldera de biomasa y nada más. Pues nosotros queremos, digamos, ver las propiedades que tiene ese hueso para hacer componentes plásticos. O sea, para hacer, digamos, componentes que se puedan utilizar y darle más vida. O sea, como carga. Se utilizará con bioplásticos, obviamente que sean biodegradables, pero será también una forma también de valorizar un producto que tiene unas propiedades también muy buenas de carbono y que va muy bien. Y nada, pasamos de nuestras antiguas prensas, como se hacía cuando se fundó una réplica, también a lo que son los sistemas de centrifugación. Y bueno, y también cuando nos dieron el premio a la mejor empresa de producción ecológica del Ministerio, reconociendo un poco todo este tipo de labores. Ya he visto esto, te lo dice, que lo marca mi mujer rápidamente. Estamos en tiempo. ¿Qué tal? ¿Bien? Espera, espera. Estamos en tiempo, hemos acabado, pero recuérdeme una cosa. Vean nuestros consejos, vean nuestro anuncio, que estamos en una... Me está diciendo algo mi mujer y soy como que es San Francisco, no sé lo que dices, así que cuéntamelo. Ah, Golfi, Golfi, que está por aquí. Se me ha olvidado, que ya saben, siempre se me olvida. Nuestra mascota está por aquí, recordándoles que se tienen que suscribir, o por ahí. Y también vean nuestros consejos, vean nuestro anuncio, que estamos en una campaña que ya está dando frutos y se lo agradecemos mucho. Y síganos en la siguiente parte, pero vean esa parte que nosotros, gracias a Dios, podemos comprar aceite de la cooperativa Olipe porque ustedes ven eso. Así que no dejen de verlo. Ahora volvemos con la segunda parte. Os dejo aquí unas imágenes de Olipe, la olivarera de Los Pedroches, que es mucho más que una cooperativa. Sus socios aunan esfuerzo y compromiso para el mantenimiento de un olivar de montaña y el desarrollo social y económico de la comarca del Valle de Los Pedroches. Con más de 8.000 hectáreas bajo producción ecológica, respetan el gran valor medioambiental con el que cuenta la sierra. La conservación del suelo y la biodiversidad, manteniendo el entorno natural y la calidad del agua y del aire. Que supone un gran esfuerzo de responsabilidad a las más de 830 familias que cultivan estos olivares ecológicos con la generosidad de ofrecer un producto de alta calidad. Olipe y Olivalle son las marcas de aceites de oliva virgen extra de gran personalidad en las que se encuentran las cualidades de un olivar único de sierra. Echarle un vistazo a las imágenes, merece la pena. Echarle un vistazo a las imágenes, merece la pena. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950. O mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Tengo que comentar una cosa. Si estáis buscando muebles para vuestra casa, para vuestro negocio, para vuestra vida, Artenogal.com Sin duda, la mejor fábrica de muebles de Sonseca, de Toledo y de toda España. Presupuestos sin compromisos, una selección de muebles amplísima. Visitar la página web de Artenogal.com Si estáis buscando un caballo, no. Pero si estáis buscando una vivienda, una hípica, un campo de golf, una plaza de garaje, póngase en contacto con Centuri21 Antilla que le va a ayudar a encontrar lo que usted está buscando. Le digo la página web, que es un poquito larga. Centuri21.es barra a la derecha, agencias, barra a la derecha, Antilla. Visítela y ahí podrá ponerse en contacto. Y además, que bueno es cualquier momento para recordarles que suscríbanse y toquen a la campanita. Y Coaching Gold Radio Televisión, Radio Televisión Gold, Televisión Gold e Hípica Española. Que cada vez vamos a tener más programas en el canal de Hípica Española. Gracias. Ah, y si no lo hacen, les voy a perseguir a su casa y voy a entrar con el coche hasta el salón. No, que es una broma. Ahora... Escuchas y ves. Coaching Gold Radio Televisión. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Yo también escucho Coaching Gold Radio Televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice eso? Coaching Gold Radio Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí estamos, segunda parte, y estamos en el proceso de envasado, ¿no? Sí, no hemos venido casi al proceso final, pero bueno, ¿no? Pero bueno, es procedente, ¿no? También un poco venir a lo que os comentaba, de que las cooperativas, en el momento que nosotros nos metimos en el tema de ecológico y abrimos nuestros propios mercados, pues era necesario también el tema de envasadoras. Claro, claro. Estamos hablando del 98. En aquellos momentos, las cooperativas no eran normal, incluso ahora tampoco, aunque ya cada vez ya se va imponiendo, ya que las cooperativas envasen sus propios aceites y salgan a comercializar al exterior. Tú contabas Japón, Corea... Correcto. Nosotros tenemos mercados de Estados Unidos, tenemos clientes en Estados Unidos, en Japón, Corea, en Alemania, lo que es Francia también. Entonces, pues... Yo creo que aunque le eches aceite tan bueno y tan fantástico al kimchi coreano, no se consigue que el sabor cambie, así que no tienes la cadena. No, bueno, a veces las comidas, es curioso porque cuando estábamos en Corea, ellos tienen otros conceptos, ¿no? Mucho de lo que es el concepto de salsa. Entonces, nuestro aceite, que tiene una personalidad fuerte, por decirlo así, es un picual que pique y amarga, pues le da esa connotación de picor y de fortaleza para su salsa. Y está valorado. O sea, le gustaba. Digo, a ver si a esta gente le encaja o no le encaja, ¿no? Porque se verá que nuestro aceite, pues esa propiedad que tiene de picor y amargor, que los aceites tienen que picar y amargar para que sepan. Sí, sí. Porque después no saben bueno. Porque si no, no saben. O sea, si es un aceite que es plano, que no sabe a nada, tenemos que echar en la ensalada muchísima cantidad para que sepa algo. Algo. Nuestro aceite, pues con un poquito que se le eche, lo llena de sabor y te llena sabor de boca. Eso es lo que te da el concepto de picor y amargor y esos componentes que tiene lo que es el aceite, ¿no? Que además del aroma, ¿no? Que muchas veces no se tienen en cuenta. Y bueno, la envasadora es, digamos, lo que nos marca, ¿no? Esa es la zanahoria que tira del burro, ¿no? Tener la zanahoria en la envasadora es poder comercializar, poder buscar un valor diferenciado. Poder buscar tus clientes y esa relación y ese vínculo entre los clientes, ¿no? Y aquí, pues, bueno, intentamos mantener también lo que es el respeto que os comentaba antes de lo que era la estructura antigua. Una cooperativa del 60 en el 57 y en los años 60 y eran las antiguas trojes donde se echaba la aceituna, ¿no? Entonces, el material que se utiliza aquí en los pedroches es granito. Claro. Y después, reponer luego, le tuvimos que poner las pantallas de cristaleras para conciliar lo que es las cuestiones decorativas o culturales con las cuestiones también de seguridad alimentaria. Sí, porque, bueno, además de calidad desde el origen, pues, también tenemos todos los sistemas de calidad. Tenemos todas las ISO 9, 14, 22, tenemos huellas de carbono, verificamos las huellas hídricas. O sea, no solamente somos lo que es de producción ecológica, sino que lo demostramos, ¿no? Entonces, fuimos la primera en verificar la huella hídrica, o sea, ver la cantidad de agua que necesita lo que es un litro de aceite, o sea, que es todo natural porque no tenemos riego, o sea, todo secano, en montaña, como te comentaba antes. Sí, sí, sí. Entonces, el concepto de ahorro de agua o de ese uso del agua o del uso legítimo del agua, pues, también para nosotros es importante, ¿no? Como el tema también de las energías. Y, bueno, pues, aquí es lo que nos abre los mercados. Es lo que nos abre los mercados y también nosotros lo que buscamos es ese origen y esa relación de afinidad, de vínculo con el cliente. Nosotros los clientes, nuestro mejor comercial, obviamente no soy yo. Sí, del boca a oreja, seguro, ¿no? Y la sierra, el componente. Era curioso porque los clientes que tenemos, el distribuidor que tenemos en Japón, venían a visitarnos porque se creían que la fotografía era montaje. O sea, no se creía... Para verlo, por ejemplo. Para verlo, por ejemplo. Y cuando veían el espectáculo que es lo que es la sierra, se quedaban maravillados de ese concepto de una zona tan grande y tan extensa de grandes pendientes y cómo los olivos están ahí casi colgados, ¿no? Ahí en... Sí, sí, lo que decías que las culebras se daban la vuelta. Se daban de espalda, ¿no? Porque se caían, ¿no? Esto es buenísimo. Que luego, tú nos has hablado de ello. Aceite de oliva virgen extra. Correcto. Aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceituna y solo mediante procedimientos mecánicos. Excelente, ¿no? Correcto. Esto es zumo de aceituna. O sea, la diferencia es que esto es zumo. Un zumo 100% de aceituna. Y está la categoría del virgen extra cuando no tiene ningún defecto organoléctico porque la aceituna, la fruta, se ha cuidado bien. Y esta es virgen extra. Y esta es virgen extra. Y cuando la aceituna, pues digamos que tiene alguna deficiencia, es virgen. Cuando tiene mucha deficiencia es lampante. Y se llama lampante porque se utilizaba para las lámparas. Para las lámparas de los romanos. De los romanos, efectivamente. Entonces, ese aceite tiene que pasar por procesos industriales fuera de aquí, que son temas de desodización, que se le quita la acidez, lo que es refinado, ¿no? Y esos son procedimientos químicos, donde ya, digamos, se merman de gran forma lo que son las cualidades organolécticas y nutritivas y de salud del aceite de oliva. Si es lo que compras en un supermercado, generalmente. Eso es lo que está en el supermercado, que pone aceite de oliva. Aceite de oliva. Cuando se pone aceite de oliva, pone eso. Tengo que buscar siempre aceite de oliva con apellido. Exacto. Aceite de oliva virgen y virgen extra. Y si es virgen extra ecológico, pues... Mejor todavía, ¿no? Mejor todavía, ¿no? Pero hay que buscar ese nombre completo, esos apellidos para tener siempre. Y también te comentaba, y es bueno, porque, bueno, nosotros defenderemos nuestro picual, ¿no? Claro, claro. Pero el picual tiene unas características que son muy buenas, pero hay que decir que los aceites tenemos una gama muy amplia de lo que son de sabores. Tenemos desde variedades de arbequina, ojiblanco, cornicabra, picual... Y todas tienen sus connotaciones y todos son... No hay aceites mejores que otros. Hay aceites muy buenos y diferentes. Y cada uno tiene que buscar, digamos, ese paladar o ese aceite que le pueda encajar con su gusto. Por suerte, cada vez hay más restaurantes que tienen sus cartas de aceite. Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Se lo ponen al llegar. Claro, ¿por qué? Porque hay que buscar también ese mundo de lo que es de la cultura del aceite, que somos los mayores productores y no lo tenemos. O sea, tenemos un desconocimiento absoluto de lo que es de lo propio que tenemos nosotros. Y el aceite tenemos que defender esas propiedades. No solamente el picual, sino del albequino, del aljiblanco, de todas las variedades. Incluso dentro de las mismas variedades, o sea, hacerlo más temprano, hacerlo más tarde, tiene unos aromas y unas particularidades que difieren. Y eso es lo que es cultura de aceite, ¿no? Y eso es lo bonito. Y lo que intentamos nosotros transmitirle a nuestros clientes y, bueno, pues poquito a poquito se va consiguiendo, ¿no? Con la humildad que nos caracteriza en una cooperativa pequeña, pero... Aquí llegas a un bar, tienes esto en la barra. Bueno, cuando se podía ir a las barras, ahora donde corresponda. Sí. Y te tomas una tostada muy rica de un pan de aquí, además riquísimo, con este aceite, tomate y jamón, también de aquí. Y es algo extraordinario, que no hay nada como esto, mucho. Es así. Es la verdad. Bueno, compañía... Vamos a la siguiente que ya nos están diciendo que se nos ha acabado. Oye, pues me parece que va a dar más programas, porque nos estamos quedando a medias. El programa bueno sería en el campo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero me meto con un tractor oruga, porque no puedo subir. Esto... Ya les decía antes lo mismo que les digo ahora. Sigan nuestros consejos, vean nuestros anuncios, merece la pena. Vean nuestro anuncio, que también les va a gustar mucho, y las condiciones. Y no se me vayan, que ustedes siempre se quedan. Tengo un... No sé si llamarle amigo, que dice que tenemos... La gente ve un 90% en la retención de audiencia, en los programas. Dicen que es que se quedan dormidos. No es verdad. Y además ya no hablo con él. Quédense ahí, volvemos ahora mismo. No se vayan a caer la tercera parte. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Yo les tengo que decir algo. Si están buscando sillas y mesas para estos caballos, no. Pero si están buscando sillas y mesas para su hogar, para su negocio, visiten la fábrica de mesas sillas, cuya página web es mesasillas.es. Les va a encantar. Pues tengo que recomendar algo. La mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy Golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas todos los meses. Con los mejores articulistas de Latinoamérica. Con la mejor información del mundo del golf. Tanto de Latinoamérica como de todo el mundo. Y muchas más cosas. Ah, también estoy yo con un artículo y me sale bien Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves coaching o radio y televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas, ¿verdad? Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Nada forzado, ¿eh? Ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos, Juan Antonio. Aquí estamos en la tercera parte y estamos en una impresionante bodega. Cuéntanos. Pues mira, una bodega también muy... tiene también sus cosas especiales, además de los depósitos por el volumen, donde hacemos lo que son los lotes y donde después yo, bueno, yo y mi compañero, tanto Jesús como Rafa, pues catamos. ¿Catáis? Catamos los aceites, los clasificamos y nosotros hacemos aquí las composiciones de nuestro propio aceite, ¿no? Entonces, para hacer los lotes que sean homogéneos y que sean... Son todos distintos, entonces. Son todos distintos, todos los aceites, eso es lo bonito, ¿no? De que la gente se cree que el aceite es igual. No, no. Cada aceite tiene su particularidad de la fecha donde se monturó, donde se produjo y cada uno tiene esa peculiaridad que la tenemos que coger para intentar hacer unos lotes. La gata es ponerlo en un vasito, probarlo y decir, esto es tal. Y después hacer las composiciones, después decir por qué nuestro aceite sale de varios depósitos de nuestra bodega, o sea, para que sea más homogéneo. Y es una bodega que es de las estructuras antiguas, ¿no? Muy bonita. Que tenemos con parades de más de medio metro de piedra donde se mantiene mucho lo que es la temperatura. Ah, claro. Eso sí, muy importante. Y obviamente protegerlo de la luz. La luz es el mayor enemigo que tiene el aceite. Ah, sí. Es como más enrancia. Si un aceite se pone a la luz, a la exposición de la luz se enrancia con mucha más facilidad. Por eso tenemos el cristal oscuro y también lo que es el tema de la botella pues también se hace para que sea oscuro para que proteja más de la luz. Y la lata, ¿no? Que también es la otra opción. A mí me gusta mucho la lata. Sí. Y bueno, pues aquí es donde sacamos y también donde un poco tenemos también aceites especiales que van para otro tipo de mercado. No solamente porque en el aceite también tenemos mercados como también en el compostaje. Tenemos otro tipo de utilización que no solamente son los olivos. Ya te contaré. Pero, por ejemplo, tenemos nuestro aceite muy especial a la hora de los polifenoles y de los conservantes que tienen. Entonces, la industria de la cosmética lo aprecia mucho. Ah, en cosmética. En cosmética lo tiene mucho. Entonces, nosotros tenemos dos buenos clientes en Alemania con el tema de ecológico que también ahora estamos... Grandes marcas, me has dicho. Grandes marcas que ahora te contaré también temas de Futurible que son tanto Bala como Veleda que son, digamos, Veleda, por ejemplo, un referente en lo que es la cosmética natural. Igual que Bala, Dr. Hauska son, digamos, líneas de cosméticos de alta gama que utilizan nuestro aceite por las propiedades que tienen. Y también, pues, nos fuimos desarrollando en ese mercado incluso L'Oreal, o sea, una de las marcas de primer nivel o orden que obviamente se conoce, pues también utiliza nuestros aceites para lo que son sus cosméticos. Esos querían una garantía medioambiental fuerte, además de las propiedades físico-químicas. Fíjate, lo que es curioso es que esos clientes nos piden también quién está detrás. por eso estamos desarrollando con ellos proyectos medioambientales de desarrollo, de género, sobre todo con un concepto medioambiental muy fuerte porque detrás tenemos unos clientes que también nos demandan ese compromiso. ¿Qué te decía? Fíjate, Valle de los Taroches con L'Oreal y Olipe con L'Oreal. Pero con una exigencia de calidad muy fuerte, con unos sistemas de calidad muy fuertes pero también con unos compromisos de que parte de ese beneficio no vaya, digamos, tenga un componente de desarrollo también en otro aspecto. Ponte para allá que la cámara la tenemos ahí. Ponte para allá que hemos ido girando. No, no. Y es lo que te decía de que cuando te abre un poco al mundo pues estás buscando otro tipo de clientes y ahí es donde llega la relación con el otro. Había una relación con el golf que lo has dicho que ibas a contar. Que viene a través de lo que es del compostaje, ¿no? El compost, obviamente, se hacía para nuestro rival, Lo que te comenté. ¿Qué pasa? Que tiene unas propiedades tan buenas de que había gente que lo conocía y ahora mismo se está utilizando en el campo de golf de la ciudad de Santander en Boadilla, ¿no? Empezaron hace, creo que varios años, tres o cuatro años y todos los años se están llevando lo que son su partida. Por algo de ese porque es uno de los campos más significativos que hay en España. Pues mira, pues lo celebro porque están muy contentos con nuestro, si nos lo hacen llegar, nos lo transmiten de que con nuestro compost que viene de este origen, pues digamos, una materia orgánica muy buena y también está aportando a esa actividad, a ese desarrollo. Y nosotros, genial, abrir ese tipo de componentes, como llegará el momento del hueso de cuando tengamos que desarrollar el concepto de plásticos, pues también desarrollaremos otro tipo de cuestiones. Si es verdad de que el aceite es lo fundamental, o sea, vivimos para eso, pero hay que tener esa mente abierta de futuro, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿a diez años cómo ves la cooperativa? ¿Dónde va a estar? A diez años tenemos los componentes medioambientales y los componentes que están detrás de lo que hay de la fabricación cada vez son más importantes para el consumidor. El consumidor ya no solo quiere lo que es el aceite. Vamos buscando otra cosa. Quiere saber quién está detrás, qué tipo de calidades, el concepto medioambiental, el concepto social, cada vez vienen más desde Europa. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas auditorías que son éticas y ambientales. Éticas y ambientales. Éticas también, o sea, digamos, cuál es la relación que tiene la cooperativa y los socios con sus trabajadores, o sea, que está también muy en boga y eso no lo miran. Y por ahí van, yo creo que el concepto. Nosotros también estamos metidos en biodinámica, fuimos también de las primeras, creo, que seremos la primera cooperativa como tal. Por eso te dice que estamos especial porque somos tantos primeros en tantas cosas que nos metemos en el mundo de la biodinámica. Yo hace ya más de siete años que inicié ese camino de agricultura biodinámica y en estas cosas también pasa lo que al contrario que en otras cooperativas. Normalmente en una cooperativa hay un grupo de socios que tiene unas inquietudes, una demanda, por ejemplo, agricultura biodinámica que la gente no sabe qué es, que son tres pasos por encima del ecológico y los consejos rectores tienen que decir cómo hacemos que este grupo de la cooperativa vaya... Efectivamente, aquí pasa al contrario, el presidente es el primero que se mete en el charco. O sea que entonces y el presidente dice señores, creo que hay una salida por aquí, vamos para allá. Y eso pues también nos ha abierto o nos está abriendo nuevos mercados, nuevas posibilidades y nuevas líneas de desarrollo. Pero sí es verdad de que todo el concepto que se ve viene mucho por ese concepto medioambiental y social. El futuro de la PAC también va a venir, tiene que venir por ahí, debe de venir por ahí, que sea mucho más justa que lo que hay ahora, o sea la PAC ahora que es muy injusta, en estos territorios lo que queremos que haya una discriminación positiva hacia estos territorios, no negativa como ahora. entonces en 10 años pues yo me veo de que el camino tiene que ser así, o sea, seguir con calidad, tienes que ofrecer un producto muy bueno porque de nada sirve que tenga una escenografía muy bonita si después no ofrece una calidad y después pues también tiene que tener esos componentes que tienen que ayudar, sistemas de calidad, temas de biodiversidad, medioambiente y componentes donde tú tengas que enganchar de alguna forma como lo estamos haciendo ahora a lo que son a vuestros oyentes, vuestro aficionado al gol, con lo que es un mundo como el aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la calidad donde un poco va y lo que buscamos y hay que buscar esos enlaces, esos puentes entre uno, entre otro, entre lo que somos los productores, los productores tenemos que ser cada vez más conscientes de las necesidades que tiene el consumidor y el consumidor tiene que cada vez conocernos mucho más a lo que es nuestra actividad y con la humildad que nos caracteriza un poco a la gente del campo puede intentar ofrecer lo mejor que sabemos y que podemos hacer. Muchos directores del campo de golf que nos ven porque nos lo dicen además, tengo un anedotario muy amplio en eso que no voy a contar pero que sorprende y fíjate lo importante que es lo del compostaje, me ha parecido muy interesante para todos los que somos frikis del golf y frikis del cuidado de los campos de golf. incluso a veces le hago mis preparados biodinámicos al compost porque sí, tienen un tratamiento especial porque así lo creemos. Hay otro componente de la biodinámica además que se mete un componente energético de cariño, hay otras cosas que van ahí. Entonces en el compost con todo lo que hacemos como nuestro aceite no solamente va a aceite de oliva, nosotros no solamente producimos aceite de oliva en extra. Producimos el esfuerzo, el cariño de 900 familias que van detrás y eso va en la botella, eso va en el aceite, va de forma intrínseca como va también en el compostaje y eso al final pues llega, llega al consumidor y llega porque es diferente, pero no solamente por el sabor, lleva también otro componente mucho más fuerte y ahí queremos trabajarla con mis compañeros, con Jesús al frente, con todo, que gracias a él pues un poco estáis aquí. Jesús García, Jesús García que bueno, pues nos ha ayudado. Y Luis Tormo que hay que recordarle que fue el primero. Luis Tormo fue el primero que fue mi jefe porque yo empecé aquí haciendo práctica. Es un encanto de tío, es un encanto de momajo. Fue una persona con una capacidad de trabajo impresionante y tenemos que hacer ese ligazón, ese ligazón con lo que es con los consumidores, con la gente que un poco que nos acompañe en este proceso. Nos hemos quedado a medias. Tenemos que hablar más, tenemos que hacer más cosas y yo te lo comentaba y quiero decir que quiero meterte en ese lío, a mí me gustaría grabar campo. Podemos hacer un segundo programa si a ti te parece bien. Será un placer. Seguimos hablando de aceite, lo catamos si es posible porque a mí me gustaría catarlo porque se nota para un paladar inexperto como el mío se nota mucho la diferencia además. Bueno, yo tengo un paladar de cemento pero muy entrenado en todo, por lo cual eso ayuda. Pues claro, podemos hacer una cata, ver campo, que conozcan lo que es el origen que yo creo que también ese árbol maravilloso como el libro, acercarnos a ese personaje que es el que nos arraiga a todos y disfrutar un poco también de esa parte. Sí, sí, yo creo que es imprescindible. Estoy a vuestra entre la disposición, Mariano, está en tus manos. Quedamos emplazados para el siguiente, te invito a una rondita. Pues muchísimas gracias. Señoras, señores, gracias por estar ahí y este señor, como acaba de decir, volverá muy pronto y yo vuelvo en dos o tres días. Muchas gracias por aguantarme. Me van a tener que aguantar en dos o tres días y muchísimas gracias por aguantarme. Hasta luego, volvemos, chao, chao. proyectos como la planta con potaje que aquí se ve ya, pues mira, la planta solar fotovoltaica que tenemos, en fin, todo lo que es la cooperativa y después incluso el proyecto Bolívar que también a mí me viene bien también porque lo contigo estamos hablando, estamos hablando de cata. Estamos hablando de cata. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en Golf con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, con, con, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold. ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf, radio y televisión. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553. WhatsApp, más 34-667-70-7842. Contáctenos, síguenos en redes sociales.